Música Esta es la historia de por qué a San Martín lo custodian 7 granaderos, no 6 ni 10, 7. En 1826 regresaban a Buenos Aires los últimos 76 granaderos de la cruzada independentista. No los recibieron con loas ni nada, nada de nada. Volvían andrajosos, enfermos, tras 10 años de no ver a su familia ni su terruño. Los repartieron en diferentes reparticiones del ejército, así nomás, como si fueran comunes soldados. Rivadavia, días después de la llegada de estos, decide disolver el cuerpo de granaderos. 54 años más tarde, el 28 de mayo de 1880, llega al puerto de Buenos Aires el vapor Villarino. Traía los restos del general San Martín a su morada final. Por entonces, tantas décadas después, solo quedaban 7 granaderos vivos. Y sin ponerse de acuerdo, se visten con sus andrajosos uniformes, guardados con mucho cariño y respeto. Marcharon a caballo a recibir a San Martín. Lo acompañaron hasta su tumba y se quedaron, en guardia, toda la noche. Don José, había vuelto a la patria. Todos los vieron. Todos supieron que eran esos los granaderos. Al alba, dejaron su guardia y no los volvieron a ver. Jamás supieron los nombres. Jamás se lo preguntaron. Años después, Roca firma el decreto que crea el regimiento de granaderos con base al mejor de caballería. Usando de parada el uniforme diseñado por el general San Martín. Pero fue Figueroa Alcorta quien los nombra a los granaderos como escolta presidencial. Y desde entonces, todas las mañanas marchan 7 granaderos, desde Casa Rosada hasta la Catedral. 7 granaderos, turnándose al cabo del día, en la guardia, para custodiar a Don José. Por eso son 7, y no un número mayor o par. Por los 7 anónimos que lo escoltaron y cuidaron en su primer noche en nuestra querida patria. Saberlo me hizo bien. Algunas cosas siguen siendo lindas y de respeto en este país. Y nuestros granaderos, aliados de la gloria, inscriben en la historia, su página mejor. Inscriben en la historia, su página mejor. ¡Suscríbete al canal!